098-771-506 Teléfono de contacto con la producción día diario para que envíen su mensaje, sus preguntas a toda la información que les llega a diario aquí en Artigas Televisión de 18 a 19.30 Varios mensajes que ya están llegando y con todo este tema de los animales sueltos que hay tema para rato tema para rato, ya voy al tema hoy se elige el presidente en la Junta parece, ¿no? parece porque vamos a ver, hay un orden del día y el orden del día el primer orden del día que emitió la Junta Departamental ¿qué pasó? está fuera de lugar ¿por qué? porque el tema más importante, la elección del presidente está como último punto a tratar pero eso fue porque se lo, digamos, a ver claro, el presidente por supuesto me imagino que el presidente repase el orden del día yo digo, considero que la prioridad era la elección del presidente pero será que no se quiere dilatar para ver cómo se llega porque algo va a pasar algo va a pasar nosotros todos los días tenemos mañana vamos a tener toda la información respecto a este tema de la Junta Departamental quizás ¿será que no se suspende? no sé, digo bueno, usted me está dejando cada vez con más intriga no, 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 digo, digo usted tiene miedo también de que no lo voten a usted no ¿seguimos? seguimos bien, vamos en el tema de la educación esto, ayer, ayer y hoy se realizó en el centro comercial una actividad una capacitación dedicada a las personas a los cuidadores veamos lo que nos contaban allí las personas que estaban impartiendo ese curso nosotros venimos trabajando ya desde un tiempo en Salto que es nuestra casa madre implementando este curso con muy buena repercusión y tenemos la filial ahora de Artigas que comenzó hoy y filial Paisandú acá en Artigas vamos a tener dos grupos el turno matutino que comienza hoy de 9 a 12 horas y el turno de la noche que es de 18.30 a 21.30 tenemos un grupo de 20 estudiantes que viene ya conformado por INEFOB porque nosotros trabajamos con bueno, con Sistema Nacional de Cuidados con INEFOB y con el MEC las personas interesadas se inscriben en el Mides o en BPS y desde ahí se hace como una derivación con INEFOB INEFOB hace entrevistas y el grupo queda conformado para venir a esta capacitación ¿Las personas que participan en esta actividad inmediatamente logran el trabajo a la que están orientadas? Sí, sin duda que sí nosotros tenemos inscriptos 209 personas en lista de espera eso da cuenta que el curso tiene salida laboral son gente que se han inscripto hace mucho tiempo y esta posibilidad de participar de este curso les va a dar insertarse en el mercado laboral con un título que es de asistente personal y o cuidador que está habilitado por el MEC y que se prevé que este año las personas que estén al cuidado de personas en situación de discapacidad o personas en situación de dependencia tengan el título de asistente personal ¿Este tipo de curso o encuentro se van a replicar se van a reiterar van a continuar esta orientación? Sí, sí, sí es lo que más queremos pensamos que cuando culminen estos dos cursos que culminarán en diciembre comience nuevamente por esto mismo que le vengo diciendo de que hay mucha gente en lista de espera para capacitarse ¿Tiene costo? No, no tiene costo el estudiante que se inscribe a través de Mides o de BPS cobra un bueno un subsidio gracias Viana un subsidio para venir justamente a estudiar y solventar los gastos que le genera venir muchas veces porque hay gente que no es radicada mismo en la ciudad sino que viene de afuera o de otras localidades entonces ese subsidio le permite a la persona venir a estudiar Continuamos con la información esta mañana nuestro equipo periodístico se trasladó a la zona rural del departamento más precisamente en Paraje Guayuvira donde una productora que planta tabaco y frutilla reclama ante las autoridades competentes un subsidio por haber contraído una enfermedad que según ella consecuencia de los distintos agrotóxicos que se utilizan en la plantación Gloria Da Silva pobladora de la zona de Guayuvira usted está atravesando por un problema de salud usted es asmática asmática vamos a decir ahora ya vengo con un asma crónica ya porque yo no puedo este hacer ningún tipo de actividad porque el tema del asma me trae mal ¿qué tipo de actividad estaría cumpliendo hoy? este en el momento estamos con la plantación de tabaco y plantación de frutilla que en la frutilla este yo ir a cosechar no puedo ir a cosechar pero la hago así el trabajo acá dentro de la casa que se van a dejar pesar y van a dejar eso sí porque es una cosa que yo no necesito de moverme así mucho ¿hace mucho tiempo que le diagnosticaron la enfermedad? este sí hace más de 30 años ¿cuánto hace que vive acá en la zona? y hace 27 años ¿sería consecuencia de la labor que desempeñaba con el plantillo de tabaco? yo pienso que sí por el tema de los venenos que se pone en la plantación este sería ese lo que más me me perjudicó usted hoy prácticamente está pidiendo ayuda solicitando un apoyo para poder enfrentar esta realidad ¿sería un subsidio por parte del BPS o de algún organismo que esté relacionado con el tema? sí me gustaría que el BPS solicitar un tipo pensión o algo así porque este con el tema de que yo no no puedo no puedo hacer actividades entonces lo que me gustaría que es una ayuda del BPS ¿cuál es la situación económica hoy de la familia teniendo en cuenta lo que usted plantea? este el tema del del es es bastante complicado porque el tabaco si el dar este tiene que correr un año muy bueno para para hacer una buena zafra un buen planta de cultivo pero si va muy llovedor y cosas más como estos años atrás este se complica este y nosotros estamos ahora en el tema de la frutilla que este también dependemos del clima la familia es la que se encarga de toda esta tarea ¿cuántos la integran? este somos cuatro muy bien estas son las situaciones ¿no? esta era la señora que hace algunos días se acuerda que nos mandaba un mensaje hablando de esta situación incluso y bueno la idea es darle la palabra a todos ¿no? efectivamente este bueno un tema bastante complejo ¿no? la situación de la constatamos allí como vieron ustedes en imágenes la situación de la señora se agita y hacen un gran sacrificio para poder sobrevivir para llevar adelante la familia y realmente este muy bueno el trabajo que realizan de muchos años y esto es otro de lo que reclamamos el uso de agrotóxicos prohibidos en Uruguay ¿no? este es otro tema muy complejo que se está reclamando hace mucho tiempo este el uso indebido de algunos agrotóxicos que en algunas partes del mundo son prohibidas y aquí en Uruguay son utilizados y el que está muy metido en ese tema es el escribano Alejandro Silveira que constantemente está reclamando ese tema bueno y esa es una de las consecuencias las enfermedades que acarrea este tipo de este uso indebido de algunos agrotóxicos para darle mayor productividad a la tierra y bueno y quiero comentar que el licenciado Sergio Martínez tuvo la oportunidad hoy de degustar una frutilla directamente de la planta que no contiene agrotóxicos usted también pero la mía era más chiquita la de ustedes le dieron la mejor no voy a decir más nada no, ¿sabe qué? cuando vamos justamente a hacer el reportaje obviamente hacemos todo el camino son los caminos de ahí las chacras del pintado pero el principal camino es el que lleva la piedra pintada que a usted le gustó ¿cómo quedó? me gustó muchísimo y quiero destacar el trabajo que hizo la intendencia departamental con la actual administración tuve la oportunidad como muchísimos artiguenses y gente de Cuaraíque que visita la piedra pintada el estado calamitoso que era ese camino hoy realmente es espectacular yo tuve la oportunidad de estar en varios accidentes que ocurrieron no es para andar a alta velocidad claro obvio claro ahí hay que porque también me vio que pasaban algunos autos pero hay hay mucho riesgo porque es un camino muy sinuoso hay muchas curvas claro pero ahí es la no tiene que ver la intendencia de la responsabilidad del conductor además las laterales del camino está limpio está hasta el límite de los alambrados realmente está muy pero muy bueno ese camino así que hay que reconocer y decirlo públicamente pausa pausa y volvemos con más noticias pausa